¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la siguiente sección del solo de Symfony X Sea of Lies Y vamos con lo que sigue, recuerda dejar tu manita arriba, suscribirte si quieres clases, donar toda la información Está aquí abajo, pa pa pa, que aparezca, que aparezca Y bien, vamos con lo que sigue chicos Bien, viene la parte más icónica del solo, de hecho es de los leaks más icónicos de Michael Romeo Pienso yo Y no te espantes, primera regla, no te espantes Segunda regla, es la parte más fácil del solo, créeme que lo más difícil lo acabamos de hacer anteriormente y viene adelante Bueno, más complejo que esto, esto suena muy difícil, pero como es con tapping y ligados, créeme que es muy muy sencillo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Series de tapping con ligados Voy a hacer un corte por el copyright Bueno, eso se repite dos veces y finalizamos como finalice Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera cuerda tapping, ah, importante Obviamente al inicio lo vas a practicar así Pero yo recomendaría que lo estés practicando con tu plumilla Para que puedas hacer los cambios Acuerda que terminamos pastilla del puente Cambiamos a pastilla del brazo Guardamos plumilla Yo sé que ahorita puede ser difícil todos esos pasos Pero ya que lo practicas te vas a acostumbrar Entonces terminamos en Y aquí el cambio, veloz Ya estamos aquí Entonces Vamos a empezar Traste, primera cuerda, traste número 15 Pull off al 14 Y al 12 Después tapping, tercera cuerda, traste número 16 Y después voy a hacer pull off al 12 Después al 11 Después al 9 Y regreso En hammer ons Y finalizo regresando al tapping En el traste número 16 Después primera cuerda 12 14 Y volvemos a empezar Suena poético Bien, de eso lo vamos a hacer 4 veces Después repetimos Pero ahora vamos a cambiar El tapping de la tercera cuerda Va a ser al traste número 17 Todo sigue igual Vamos a repetirlo 4 veces Después Primera cuerda traste número 10 Y ahora vamos a empezar el tapping En el traste número 14 Y en el 14 de la tercera cuerda 4 veces Sencillito Ya, te lo sabes Vamos a hacerlo muy lento chicos 3, 2, 1 Primera posición 4 veces Segunda Tercera 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 Y regresamos a la primera 4 veces Segunda Segunda Tercera Tercera Para finalizar regresamos a la primera Y aquí Y aquí En la segunda En el segundo tiempo En la segunda vez Voy a utilizar De tapping Traste número 16 Voy a utilizar Tapping 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 11 Tapping 9 Después 7 9 11 Y 9 Quedaría de la siguiente manera Súper chicos Vamos a hacerlo No tan lento Pero todo Empezamos en 3, 2, 1 Podemos empezar Tercera 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 Excelente chicos Y ya tenemos esta sección del solo Icónica de Sea of Life Recuerda dejar tu manita arriba Suscribirte, compartir Y por cierto si quieres Tips, ejercicios Para poder mejorar en esta sección Aprendértela más fácil Ejercicios que creé con la canción Para que te puedan salir mucho más fácil Y los estés estudiando aislado Mándame un correo Tienen un costo, pero es un costo así súper mínimo Y los vas a tener como para toda tu vida Entonces si lo quieres Si no, no te preocupes, no pasa nada En caso de que ya para esas fechas En las que ves esto Y ya tengo mi canal de Patreon Entonces voy a dejar allá abajo el link Puedes revisar si ya está Puedes revisar mi Patreon Y seguramente ahí va a estar El solo lento para que lo Practiques con metrónomo Con ejercicios y todo ¿Sale? Entonces vamos con lo que sigue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!